Supongo que la inmensa mayoría de los que hemos visto los Goonies soñaron alguna vez formar parte del viaje más alucinante que pudiera tener uno en su niñez. Los Goonies es y será para siempre mi película de aventuras favorita. Steven Spielberg produjo en 1985 una obra de culto, una película que podía haber pasado como el típico producto de tarde y que finalmente se convirtió en un clásico que marcó a toda una generación en los 80s. Ya fuera por los maravillosos personajes creados, la música, el ritmo o el propio guión, escrito también por Spielberg junto a Chris Columbus, que cuando uno acaba de ver la película sigue manteniendo esa sensación mágica y única de la primera vez, de estar ante una de las mayores aventuras de la historia del cine. La película dirigida por Richard Donner comenzaba con las siguientes hipnosis. Mickey es un muchacho de 13 años que junto con su hermano mayor y sus amigos se hacen llamar los Goonies. Deciden subir a jugar al desván de su casa donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un tesoro perdido que data de los tiempos de los piratas. Los Goonies, aunque tuvo un gran éxito tanto en taquilla como de público en la fecha de su estreno, fue con el paso del tiempo cuando fue adquiriendo esa etiqueta generacional que se le da a hoy. Este año se cumplieron 30 años de esta obra, momento en el cual se hicieron varias retrospectivas y se analizó a fondo desde muchos medios el impacto que ha tenido en el tiempo. Curiosidades que hacen de la película aún más única, si cabe. Para todos aquellos fanáticos de la cinta como yo, he recopilado una serie de anécdotas e historias que quedaron tras el rodaje y que dan una idea de la importancia de la obra. La película se rodó en orden cronológico y de esta forma el director quiso ayudar a la concentración de los protagonistas, en su mayoría muy jóvenes. Además, Donner les dio bastante libertad para que improvisaran o actuaran lo más cercano a la realidad. La famosa escena del barco se guardó hasta el final, de manera que los protagonistas la vieron por primera vez cuando comenzaron a rodar las escenas del mismo. Donner lo explica así. Nunca dejé que los chicos vieran el barco, a ellos se les prohibió la entrada en el plató desde el primer día, desde el comienzo de su construcción. El día que ellos entran en la senda, saliendo disparados y cayendo al agua, se giran y ven el barco por primera vez. Los traje a todos de espaldas. Todos sabían lo que iban a ver, pero no tenían idea de lo que iba a parecer. Y así, en la película cuando ellos se giran y ven el barco por primera vez, esas son sus reacciones reales. Cyndi Lopper fue la cantante que hizo de su clásico un himno con el tema The Goonies Are Good Enough. Para el videoclip, dirigido también por Donner, utilizó a los protagonistas y a varios luchadores míticos de la WWF. Por cierto, muy surrealista. Corey Feldman, Maud en la cinta, en la audición se encontró con otro niño prodigio, Corey Haim. Ambos actores eran jóvenes promesas con extensas carreras delante de las cámaras desde que eran muy niños. Además, los dos tuvieron su propio reality, The Two Cotties, y aparecieron juntos en otra película de culto, The Lost Boys. Ambos se presentaron para el papel de Maud, que Feldman se llevaría. Amigos de Supermanzana 21, ¿qué es lo que más recuerdan de los Goonies? Escríbanos a través de Facebook o Twitter y platíquenoslo. Informo para Supermanzana 21, Berenice Moreno.